A ver, a ver No me cojan que estoy bien, si de la mesa me paro Llevo tres días tomando, tomando y tomando guaro Dicen que de esta no salgo, que el dolor me está matando Pero sírvame otro amigo, que esta espina me la saco Me siento tan aburrido, que hoy quisiera desahogarme No puedo con los rumores, que se escuchan en la calle La mujer que me ha querido, y que tanto he valorado Ya la han visto con otro hombre, y sé que me la está jugando El dolor puede conmigo, porque creen que estoy bebiendo Quiero sacarla de mi alma, y con guaro quiero hacerlo Ya que lo he perdido todo, poco importa estar borracho Si a nadie yo le he dolido, no me importa lo que hago Y a punta de guaro, yo la voy a olvidar A punta de chorro, hoy me la pienso sacar Y a punta de guaro, yo la voy a olvidar A punta de chorro, yo me la pienso sacar El popular César Aguirre El pueblo ya lo sabía, y hasta me lo habían contado Pero no les hice caso, pues estaba enamorado Sigamos bebiendo amigos, y esta ronda yo la pago Va por ellas compañeros, y algún día nos desquitamos Y a punta de guaro, yo la voy a olvidar A punta de chorro, hoy me la pienso sacar Y a punta de guaro, yo la voy a olvidar A punta de chorro, hoy me la pienso sacar Y a punta de guaro, yo la voy a olvidar A punta de chorro, hoy me la pienso sacar Y a punta de guaro, yo la voy a olvidar A punta de chorro, yo me la pienso sacar Y suerte mamacita